entonces teniendo en cuenta lo del vídeo anterior entonces éstas van a tener van a ver que su condición sea favorable para poder tener una vida activa muy bien aquí está la imagen resumen que les dije que les mencioné donde tenemos ya las reproducciones asexuales por ficción binaria por ejemplo estamos está ahí lo que es la transversal entonces aquí tenemos un protozo que se está dividiendo transversalmente o sea a la mitad transversalmente es una división prácticamente horizontal en la longitudinal va a ser una división vertical eso es una eulena entonces aquí es donde se va a dividir por mitad y por mitad y donde va a generar dos individuos iguales a lo que originalmente era lo que se le considera madre no estas son dos hijas entonces en la afición múltiple no aquí tenemos lo que es la división de varios núcleos donde éstos van a liberar a la que son en dos horas la salida aquí de yemas van a producir yemas y cada una va a haber un individuo aquí por gemación también donde éste es una hidra donde está va a haber una una yemita va a seguir creciendo hasta que se va a formar un individuo pequeño a comparación del anterior que va a ser la hija y luego ésta va a salir o quizá va a crecer hasta tener el tamaño de la madre en la fragmentación tenemos a la planaria nuevamente donde ésta se va a dividir o podemos fragmentarla y cada uno de ellos va a originar a un individuo en lo que es la cabeza porque lo demás el cuerpo la cabeza solamente va a generar lo que falta del cuerpo y los demás del cuerpo van a generar lo que es cabeza y en este caso lo que es cabeza y cola y también los órganos visuales y aquí solamente lo que sería la cabeza la formación de la cabeza muy bien en reproducción sexual va a ser un proceso que en esta vez si va a participar un progenitor o dos progenitores un progenitor porque porque a veces hay organismos hermafroditos o sea que tienen los dos sexos y dos progenitores cuando son unisexuados o sea que tienen solamente un aparato reproductor sea masculino sea femenino entonces aquí si van a intervenir las células sexuales y si va a existir la variabilidad genética por lo tanto los gametos y también lo que es la mutación cualquiera de los dos los dos o uno de estos los gametos masculino y femenino como ya les mencioné estos se van a fusionar y van a producir lo que es la fecundación va a formar un cigoto y este va a desarrollarse para formar un individuo en cuestión de fecundación por el lugar donde se van a fusionar los gametos puede ser en externa e interna en externa los gametos van a ser puestos en un medio donde van a ser van a fusionar al azar por ejemplo peces, sapos, ranas que ellos expulsan sus células gaméticas y estas se van a fusionar en el exterior aquí vemos una imagen donde está un pez macho y hembra y cada uno de ellos va a expulsar sus huevos o el seme y estos se van a fusionar en el agua y van a crecer fuera del órgano reproductivo de los padres en la interna los gametos se van a fusionar dentro de un progenitor sea hembra o hermafrodito por ejemplo tiburón, lombriz intestinal la lombriz intestinal por ejemplo tenemos a la tenia que es hermafrodita a ver, he puesto aquí una imagen de unos gallos la fecundación va a ser interna aquí no van a ser hermafroditas pero en este caso son dos seres de diferente sexo pero la fecundación va a ocurrir dentro de lo que en este caso va a ser la hembra la gallina ahora en la fecundación según la procedencia de los gametos estas pueden ser cruzadas que es cuando los gametos provenen de diferentes progenitores de la misma especie entonces estas se van a presentar en especies unisexuales y también hermafroditas por ejemplo tenemos la planaria, el caracol en el caracol terrestre lombriz de tierra en este caso he puesto una planta en este caso esta planta es una planta hermafrodita aquí se conoce esto como una polinización cruzada que también es una fecundación tenemos a este individuo que es el que va a trasladar el polen de una a otra esta planta, disculpen, esta flor es una floremafrodita tenemos los estambres que es para la planta macho y a la vez también tienen el plastilo que tiene aquí lo que es el ovario y el útero entonces tiene también entre ellos tienen los dos órganos sexuales y esta también pero no van a hacer una autofecundación o sea no va a haber que una sola planta se va a fecundar a sí misma no van a utilizar uno de los dos sexos de los dos este de sus dos sexos, de sus dos órganos sexuales entonces este individuo que puede ser una abeja va a trasladar el polen de este estambre al el plastilo de esta planta entonces aquí es donde se va a producir la fecundación en la directa tenemos que los ametos de un mismo progenitor se va a presentar en las especies hermafroditas autosuficientes por ejemplo en imagen vamos a ver aquí si va a existir lo que es la autofecundación aquí tenemos las plantas hermafroditas o sea hay plantas hermafroditas donde no va a haber autofecundación y hay plantas hermafroditas que sí se van a autofecundar entonces las plantas hermafroditas acabamos de una imagen van a poseer ambos sexos y aquí van a ver también unos estambres y también unos ovarios que si trasladamos de imagen a grande se va a ver de esta manera para que lo visualicen mejor y aquí va un estambre que dentro del estambre van a ver unas enteras que es toda esta posita de aquí que ven y dentro de ellas van a estar los granos de polen entonces esto este anterior que va a ser aquí va a fecundar al estilo que es este tubito porque el estigma es este el estilo es el tubito que va a trasladar el polen hasta el ovario y dentro de esto va a haber óvulos y el útero se va a proceder a lo que es la fecundación ahora en lo que es reproducción sexual también tenemos lo que es este patogénesis esta patogénesis va a ser un proceso de formación de un individuo a partir de un óvulo no fecundado ¿por qué he puesto la imagen de una abeja? porque la mayoría de las se presentan en las abejas en las avispas en las hormigas donde forman individuos machos que son haploides y los óvulos fecundados y otros forman individuos hembras 2N o sea los huevos que no son fecundados van a dar origen a los machos y los que son fecundados van a dar origen a las hembras en la conjugación tenemos que es un proceso parasexual en el cual los individuos conjugantes van a experimentar una reorganización en su materia genética y no van a producir descendencia por ejemplo tenemos la conjugación de bacterias que va a consistir en el que va a haber un intercambio de material genético o sea el ADN de los individuos conjugantes por contacto directo por ejemplo de un pil que tenemos acá aquí se puede visualizar tenemos la célula donadora y la célula receptora es una especie casi como que se usara hembre macho pero en este caso no hay no hay distinción de sexos en lo que es el metabolismo tenemos que es una transformación desde materias y energía van a ser controlados por encima esto es un proceso que es continuo y se hace posible lo que o sea gracias a este metabolismo va a hacerse posible lo que es el crecimiento desarrollo conservación respiración celular etcétera ahora en las etapas tenemos lo que es el anabolismo anabolismo y catabolismo ahora ¿qué es el anabolismo? el anabolismo es un proceso de síntesis de compuestos orgánicos que van a desatar lo que son las regiones endergónicas estas van a almacenar la energía química para luego ser liberada en el catabolismo estos procesos anabólicos van a producir un aumento de la materia y energía celular por ejemplo la fotosíntesis y la glucogénesis que va a ser la síntesis del glucógeno a partir de lo que es la glucosa en el que es ahora el catabolismo va a ser un proceso de degradación prácticamente de compuestos orgánicos y estos van a intervenir reacciones encergónicas estos van a liberar la energía que se ha producido en el anabolismo es una energía química que luego va a ser utilizada para el trabajo celular y en el mismo en la misma etapa de anabolismo y por ejemplo se van a presentar en la glucogenólisis ese es uno de los ejemplos que va a ser el desdoblamiento del glucógeno en glucosa la reactividad en la reactividad va a ser una capacidad de reaccionar a unas respuestas a unos estímulos y estos pueden ser de irritabilidad o de adaptación ¿qué diferencia hay? en que la primera va a ser una respuesta a corto plazo un estímulo que va a ser transitorio por ejemplo cuando te hincas con una aguja cuando una persona tiene contacto con una malagua una ortiga al fuego etcétera son procesos cortos en cambio la adaptación va a ser una respuesta de un estímulo que va a ser constante y permanente y en el cual va a modificar una forma de vida para adecuarse al estímulo va a ser por bastante un largo tiempo por lo que algunos van a emigrar otros van a morir un ejemplo una persona de la costa que se va a vivir a la sierra va a producir un aumento de eritrocitos que son células sanguíneas debido a que en la altura la presión parcial del oxígeno va a disminuir en lo que es la irritabilidad he puesto de ejemplo una planta carnívora que va a recibir estímulos externos por ejemplo la planta carnívora tiene la propiedad de tener un dulzor que atrae a los animales a los insectos y estos van a rozar unos tipo tricomas que tienen ahí entonces van a hacer que la planta se cierre automáticamente por un estímulo exterior en la adaptación tenemos acá un animalito que prácticamente se ha adaptado a vivir a ecosistemas fríos en los que un movimiento que es prácticamente una locomoción un intercambio de un lugar a otro que tiene esto un cambio de posición hay en plantas y en animales en plantas tenemos el tropismo el taxismo y en los nazis el tropismo va a ser un movimiento de orientación que manifiesta en el crecimiento y no son reversibles ya por ejemplo el crecimiento de una planta o crecimiento de cualquier individuo el taxismo va a ser movimientos de traslación que van a ser propios de organismos unicelulares por ejemplo la ebulana necesita trasladarse mediante su flagelo y las nazis van a ser movimientos de aperturas y cierres son independientes de la dirección del estímulo y estos van a ser temporales y regresivos por ejemplo tenemos el plegamiento de las hojas de trébola en el atardecer hay plantas que también se abren hay flores que se abren al amanecer y al anochecer se cierran o viceversa y otras características que tenemos es la regulación interna y la evolución la regulación interna es conocida como homostasis que va a ser la de mantener constantes las condiciones de su ambiente interno independientemente de su ambiente externo o sea el hombre en la amostasis se logra por la integración de la actividad que refleja por ejemplo su sistema nervioso las hormonas la regulación de su volumen y la composición normal de los líquidos corporales por ejemplo en su aparato escritor y la regulación intrínseca de los sistemas de cada célula por ejemplo la estimulación de la invención por ejemplo también cuando nosotros tenemos fiebre también tratamos de regular nuestra temperatura en la evolución pues es un proceso que he comenzado primero con lo que es la adaptación y luego esto puede existir constantemente si esto se logra hacer por largo tiempo modificar algunas características y estas características se trasladan ya de generación en generación hasta que éstas sean ya peregrines muy bien chicos hasta aquí ha sido la clase pero no quiero despedirme sin antes mencionar que la plataforma del CAI también la pueden buscar desde Play Store con el nombre EDUCAI y bajarla para tenerla como una aplicación y estas pues las notificaciones van a llegar en un tiempo real para mantener a los padres o a ustedes mismos informados también la plataforma la pueden buscar por página web y las tareas tienen que ser descargadas en donde dice tarea y luego éstas tienen que ser enviadas en donde en la misma en la misma plataforma donde han descargado la tarea ahí mismo va a haber una opción que les van a hacer que éstas las puedan subir ahora las tareas pueden ser subidas mediante Word PDF o imágenes nosotros les estamos dando las facilidades pero estas fotos estas imágenes deben ser nítidas y claras o en todo caso también pueden ser escaneadas muy bien chicos cualquier consulta lo pueden realizar en la misma plataforma EDUCAI colocando mi correo o mi nombre y debe ser por favor específicamente en mi horario de atención para primero y secundaria es de 4 a 6 pm muy bien chicos que tengan un bonito día hasta luego ¡Gracias!